¿Qué es la fe de la fe? Anular las buenas obras significa anular la ley de Dios del Antiguo Testamento, esto es, los mandamientos de la ley de Dios, el temor de Dios, el amor al prójimo y las buenas obras. Solo la fe mantiene el amor de Dios sobre todas las cosas, pero minimiza o hasta anula el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Esto es así, al menos en el aspecto teológico, teórico, aunque en la práctica algunos creyentes caritativos pueden dispensar caridad para con su prójimo, aunque no creen en las buenas obras. Veamos el primer caso. Claramente en Romanos 3.20 se lee, porque Dios no declarara a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, esto es los mandamientos, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber si somos pecadores o no, no para salvarnos. Romanos 9.30, que por medio de la fe Dios ha declarado libre de culpa a los gentiles que no buscaban la liberación. En cuanto a los israelitas que intentaban cumplir la ley haciendo buenas obras para quedar libres de culpa, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no procuraron quedar libres de culpa por su fe, sino por sus hechos. Romanos 10.4. Porque la ley se cumple en Cristo, para librar de culpa únicamente a todos los que tienen fe en Él. Para eliminar la ley, la doctrina de Pablo anuló el Antiguo Testamento y consideró un nuevo y diferente pacto, el Nuevo Testamento. En él se habla del nuevo pacto que Dios ha hecho con los que tienen fe en Jesucristo. En la versión griega de la Biblia, una misma palabra significa tanto pacto como testamento. No obstante lo anterior, el Antiguo Testamento se mantiene vigente cuando se trata de fortalecer ciertos mensajes como la insistencia del diezmo y las ofrendas. El Antiguo Testamento habla del cumplimiento de la ley como medida fundamental de salvación, pero aún sin utilizarlo, podemos afianzar nuestra creencia en la fe, más buenas obras, utilizando mensajes del Nuevo Testamento. He aquí unos ejemplos sobre el uso de la ley, esto de las buenas obras, a la par de la fe. Mateo 5.7. Mateo 5.16 Mateo 5.17 7.18 y 19 No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley de Dios y a las enseñanzas de los profetas, del cumplimiento de la ley y de las buenas obras. No he venido a abolir, sino a que se cumplan. Si, les aseguro, decía Jesús, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una yud, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, traducido por una tilde, el signo más pequeño del alfabeto latino, de la ley, sin que todo suceda. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Mateo 7.21 No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Mateo 22.37-39 Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 6.35 Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Lucas 8.15 Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firme, dan una buena cosecha, realizando buenas obras. Lucas 10.26-28 Jesús les contestó, que está escrito en la ley, que es lo que lees. El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, esto es cumple con la ley y las buenas obras, tendrás la vida eterna. Lucas 11.35 Ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Lucas 11.42 Hay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la décima parte de la minta, de la ruda y de toda clase de legumbres. El diezmo. Pero no hacen caso de la justicia ni del amor a Dios. Lucas 16.17 Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Hoy, Juan 13.34 Les doy este mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben de amarse ustedes los unos a los otros. Santiago 1.22.25 Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario se estaría engañando ustedes mismos. Santiago 2.8.10 Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Amo a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Santiago 2.14.17 Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo solo por fe? Supongamos que a un hermano o una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes les dice, que les vaya bien hermanos, abríense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ni les ayuda a obtenerlo. ¿De qué le sirve? Así pasa con la fe. Por si solo es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Santiago 2.18.20 Uno podrá decir, tú tienes fe, yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en eso haces bien, pero los demonios también lo creen y también tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Santiago 2.24 Ya ven ustedes pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Santiago 2.26 En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta, sino va acompañada de hechos. Santiago 4.12 Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez y es aquel que puede salvar o condenar. Tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Etcétera. Como puede verse también el Nuevo Testamento, pondere el cumplimiento de la ley como medida complementaria de la fe. Pero estos artículos no se mencionan ni se puntualizan en los templos y prédicas. Para aquellos hermanos cristianos que creen que la fe es suficiente y que la ley fue abolida y que las buenas obras ya no son necesarias para salvarnos, les recuerdo que el fundamento de la ley son los mandamientos de Dios, las tablas de Moisés, que son el principio del comportamiento humano que Dios desea de nosotros. Hablar de anular las leyes, hablar de cancelar los mandamientos, ¿qué acaso no se dan cuenta? La fe nos enseña el amor de Dios, pero la ley nos enseña a amar a nuestro prójimo y a temer la justicia de Dios cuando nos descarriamos del camino recto. Quiera Dios que en este mes sagrado de Ramadán, donde los musulmanes del mundo estamos ayunando y multiplicando nuestras buenas obras, oiga la súplica de nuestra comunidad salvadoreña musulmana que estamos también ayunando, que le pedimos proteja, ayude y se apiade de todo nuestro afligido, lleno de penas y confundido pueblo. Amamos a Dios y nuestra fe y sometimiento a Él y a sus mandatos de fuerte y permanente, pero también fomentamos las buenas obras cumpliendo con la ley y las enseñanzas de los profetas y fortificamos nuestro espíritu con oración, la caridad y el ayuno. Que el Dios uno y único, el Dios de todo, todos y todas, les bendiga y proteja. Amén. Amén.